En el mundo no hay nada mejor que comerse un buen arroz chico, y para mí el mejor es argentino, en la marca Mandisovi. No, es Mandisovi, el arroz que se exporta a todo el mundo, y por eso llega más barato a su mesa. Repita conmigo, Mandisovi, ¿lo tiene? Ahora tiene el mejor arroz. Mandisovi.